hola qué tal en el vídeo anterior les mostraba cómo modificar algunas conductas cuando tenemos un perro reactivo y bueno ya en esta ocasión podemos ver los avances si se fijan en el collar ya es otro ya va más cómoda ya que anteriormente únicamente con el collar de castigo la podían controlar algo a tomar en cuenta es que ya acepta tener perros cerca aunque todavía al ver un perro nuevo eso la activa si recuerdan yo le daba un tirón para sacarla de ese estado mental ahora ya únicamente la llamada de atención es verbal para eliminar el problema que tiene nena es importante que conviva con otros perros y aquí pues una oportunidad muy buena porque se acerca un perro aquí pues nosotros le damos la oportunidad de que ella conviva pero siempre recordándole de forma tranquila en algunos momentos lagos para recordarle si está haciendo algo mal el que no haya atención en la correa eso es muy importante entonces cada que ustedes puedan tener a su perro con la correa floja eso va a ayudar mucho aquí se emociona un poco pero bueno ya y ya se controla más de hecho si nos damos cuenta el perro ya se acerca y ella ya lo permite ahora algo muy importante que deben de tomar en cuenta es de que si su perro no le ponen reglas me refiero a siéntate échate que esté quieto en un lugar el perro se les va a salir de control tarde o temprano por eso es que nena ya se porta más tranquila porque sabe que yo soy el que voy dirigiendo en muchos de mis vídeos siempre les estoy comentando acerca de la correa floja y es que eso es muy muy importante ya que cuando nosotros sacamos al paseo un perro y tiene la correa en constante tensión lo que se está generando es ansiedad y estrés y eso crea un problema en el perro y además no es agradable el paseo para él aquí hacemos otra prueba de acercamiento con nena a nena le digo que se siente y que se quede quieta y le hablo al san bernardo entonces podemos ver que si realmente ya hay un mejor avance ya hay un mejor control y por último les agradezco mucho sus comentarios cualquier duda que tengan con gusto se las voy a resolver y recordándoles que somos el único lugar donde no los adiestramos aquí desarrollamos la inteligencia de tu perro y y